¿Cómo se ha construido el 25 de mayo? ...historográfica, cómo se ha construido el 25 de mayo. Si querés, bueno, podés remontarte desde el primer año del 25 de mayo. En 1811 en adelante se festejaron lo que se llamaban las fiestas mayas. Y las fiestas mayas originalmente no tenían el mismo sentido que tuvieron a finales del siglo XIX. El primer sentido que tuvieron fue una cuestión de libertad. Recién se empieza a tomar el 25 de mayo como un momento de ruptura y de ruptura del lazo colonial alrededor de 1840, 1830 con la generación del 37. La revolución se dice a sí misma revolución recién en 1812. Si vos analizás los lenguajes políticos de la época, digamos, hay ciertos cuidados en decir que esto es una revolución y no necesariamente responde a una idea que tiene que ver con la historiografía más tradicional que presupone que hay una máscara. Que los actores saben que están haciendo la revolución pero la encubren por una cuestión de estrategia política. Los diarios de la época tienen poca información, digamos, como un insumo básico y mucho comentario sobre lo que pasa. Y efectivamente, digamos, lo que pasa el 25 de mayo es la formación de una junta que desconoce, que desconoce, frente al colapso institucional de la monarquía que había tenido lugar en 1808, que desconoce las autoridades supletorias del vacío que deja la monarquía. En principio, ese gesto inicial es eso, es un gesto de desobediencia a las autoridades que reemplazan al rey. ¿Cuánto tiene de revolucionario esto? Esto es una discusión. Ahora hay muchas corrientes historiográficas que dicen que en sí mismo eso no era una revolución, aunque potenciaba que en el largo plazo se desencadenaran transformaciones políticas radicales que condujeran a una revolución. En la práctica, efectivamente, ese proceso se empieza a denominar a ese mismo revolución recién en 1812. Ahora, si vos leés los artículos de Moreno, por ejemplo, ya desde octubre o noviembre de 1810, ahí diríamos un relato histórico retrospectivo que ata el pasado colonial despótico con este gesto de ruptura política. Y de alguna manera, con Moreno, yo digo, tenemos el primer relato revolucionario que después en lo medular coincide bastante con la lectura que va a hacer la generación romántica del 37. Formas de comunicación de una determinada época inciden en la estructura cognitiva de los hombres, en las formas de organización social y política. Entonces, si tenemos en cuenta esto, como una primera consideración, creo que seguramente el proceso de la Revolución de Mayo y todo lo que significó no se hubiera dado del mismo modo. En esa época, si tuviéramos que nombrar a los medios prevalecientes o la tecnología prevaleciente, nombraríamos la escritura. Todo lo que sea la prensa, la Gaceta de Buenos Aires, el primer diario, los libros, obviamente, al que solo tenían acceso una élite muy ilustrada. Recordemos que todos los próceres, los llamados próceres, se habían formado en España. Belgrano, San Martín, bueno, muchos otros. Si uno, la pregunta de cómo sería el periodismo de 1810, eran pocos los que accedían a la lectura de los medios gráficos, pero había otra lectura que era, por ahí, que resultaba un poco más popular. No todo popular, porque tampoco se había leído de todo el mundo. Pero tenían que ver con las noticias o la información que se le colgaban de los muros. Pero no era Facebook lo que eran los muros, sino que tenían que ver con, uno encontraba una pared y en un papel, con un clavo, se clavaba una información, un bando, no sé qué decir, de unos barbos, donde generalmente había noticias o había críticas o había opiniones al virrey, a las políticas españolas, y donde aparecían otras expresiones distintas a lo que era la información. Poniendo, haciendo un ejercicio, un juego, ¿no?, de poner a Twitter en mayo de 1810 y a Facebook, por ejemplo, que son las redes un poco con más número de usuarios, me imagino que, por ejemplo, todos hubieran tenido, los que tenían participación política, hubieran tenido Twitter, se hubieran recomendado lecturas y las hubieran discutido, sin dudas, pero a la vez hubieran usado Facebook, por ejemplo, para invitar al camino abierto, ¿no?, del 22 de mayo, algo más vinculado a la divulgación, ¿no?, y a crear ese sentido de comunidad y de pertenencia, ¿no? Había sido con móviles, con cámaras, trabajando constantemente, buscando la información para saber qué es lo que estaba pasando minuto a minuto. Claro, es difícil pensarlo con los medios de hoy con lo que pasaba en ese momento. Recordemos que aquel 25 de mayo lluvioso, donde la historia hasta nos inventó que vaya a paraguas cuando no lo sabía, era muy poquita la gente que estaba enterada, y lo que tardó después, esa revolución o esa decisión tomada por un grupo de porteños en instalarse en el resto del país, incluso con llevar tropas hacia el norte, tomar Córdoba, el fusilamiento de Liniers, llegar hasta el norte, que era por donde entraban desde el Cusco las tropas realistas, digo, evidentemente no se hacía una cobertura de guerra, una cobertura donde tenía que ver esa situación, digo. Pero me parece que se hubiese dado, al igual que hoy, estas dos facciones, ¿no? Dentro de los medios de comunicación. Aquellos que querían mantener ese monopolio informativo hubiesen estado a favor de la corona, y aquellos que querían cambiar hubiesen tendrido que reinventarse y reinventar medios para poder lograr que esa revolución tuviese éxito. ¿Cómo sería la expresión de los medios hoy? Decíamos que por ahí algún medio titularía el 25 de mayo, el 28 de mayo, los medios de hoy, y que nos mandamos en el túnel del tiempo, un medio con la nación, diría que para el interior, para el productor, es mejor que no haya tanto control. Otros medios festejarían y llevarían a que hablara la gente, los que estaban ahí. Decíamos que ese monopolio hoy persigue, pero como en los tipos que clavan en los muros, las informaciones que tenían que ver con French, con Beruti, con Montagudo, con Moreno y Belgrano, gente que quería hacer una revolución social, no una revolución... No, que no eran por ahí patriotas como Cornelio Saavedra, que era una buena persona, políticamente correcta, y eso solo no alcanzaba en ese tiempo, ¿no? La furia de Moreno era necesaria, y eso era lo que llevaban en los papeles, y lo que llevaban utilizando al periodismo, ¿no? Como una herramienta para difundir y sobre todo para democratizar. Evidentemente, el proceso hubiera sido distinto, los tiempos hubieran sido distintos, recordemos que las noticias circulaban a la velocidad de lo orgánico, ¿no? La noticia de ir de un lado a otro llevaba días o meses, y ahora tenemos las tecnologías que van a la velocidad de la luz, ¿no? Los simultáneos. Entonces, el viejo Chasqui, que iba transmitiendo información de un lado a otro, demorando mucho tiempo, hubiera sido reemplazado por la instantaneidad. Entonces, eso es bastante difícil de imaginar, y por eso el proceso hubiera sido totalmente distinto. Gracias. 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 Gracias.